Las elecciones parlamentarias anticipadas se celebrarán en Grecia este septiembre, ha informado el canal de televisión local Megatelevisión. La fecha de los comicios anticipados se prevé para el día 20 del mes que viene, informa Riano Bosti. Según un representante del gobierno heleno, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, presentará una declaración al respecto este jueves. Asimismo, el funcionario anónimo que ha filtrado el adelanto electoral ha especificado que una decisión de este tipo puede adoptarse después de que más de 35 diputados, de Sirifa, votaran en contra de la adopción del tercer paquete de rescate a Grecia ofrecido por los acreedores internacionales. Anteriormente, el parlamento griego después de un acalorado debate ratificó el acuerdo del tercer paquete de ayuda financiera de los acreedores internacionales. Con ello, el proyecto de ley fue adoptado, principalmente, gracias a los partidos de la oposición, ya que más de 40 diputados de Sirifa se opusieron a un memorándum contra el pueblo que prevé medidas de austeridad para los ciudadanos griegos y votaron en contra o se abstuvieron.